Chicos, chicos, yo estoy por acá bien acompañada del Dr. Leonardo López y vamos a hablar de la manera de bajar la presión arterial de manera sencilla y eficaz. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. De menúti. Mira, la presión arterial, primero, ¿qué es? Es la fuerza con que la sangre golpea, pone presión sobre las arterias. Ok. Entonces, cuando el corazón late, hay determinada fuerza. Cuando se está contrayendo, la presión, la fuerza baja. Ok. Eso es importante porque va a incidir sobre todos nuestros órganos. Si tú tienes la presión elevada durante largo tiempo, puedes terminar con un accidente cerebrovascular, problemas de riñones, problemas renales, un sinfín de complicaciones. Ok. Nosotros podemos subirla o bajarla de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que comemos y a nuestros hábitos. Ok. Cuando decimos tenemos que bajar la presión, ¿cuándo es? O sea, primero partamos por lo básico. ¿Cuál es la presión normal de una persona? La presión ideal de deportista, 12.6. ¿De un deportista? ¿De un deportista? ¿De un sedentario? Estamos hablando de un 13.7, un 13.8. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Ya comienzas a elevarte un 14.9, ya estás hablando de que tu presión está elevada. No es una presión extremadamente peligrosa, pero sí algo que ya tiene que ser monitoreado. Ok, entonces, en este preciso momento es donde vamos a poner en funcionamiento este tipo de situaciones, ¿verdad? A ver, tú ves que estás con la presión 13.8, no vas a esperar a tener la presión alta para ir al cardiólogo. Ok. En este momento, tú ya haces cambios de hábito. ¿Por qué se te sube la presión? Por obesidad. Ya. Comienzas a bajar de peso. Por exceso de café. Ya. Exceso de colas. Exceso de bebidas energizantes. De sal. Exceso de sal, porque la sal acumula fluido. Víquido. La cantidad de sangre aumenta, el volumen aumenta, el corazón hace más fuerza. Yo consumo todo esto y resulta que no sé cuáles son los síntomas. Bueno, ahí hay un problema. Las personas con suerte tienen síntomas. Ajá. O sea, eres el que tiene mareo, rubor, le ves la cara roja, palpitaciones, algo de debilidad, algo de ansiedad, angustia. Ya. Pero ese es un porcentaje mínimo. Ese es el sintomático, el que tiene síntomas. El afortunado. El afortunado. La mayoría no siente nada, por eso se llama el asesino silencioso. Claro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tomarnos la presión regularmente. Nos tomamos la presión, tómeme la presión. Vamos a enseñarle también aquí a nuestros socios de qué forma usted tiene que tomarse la presión correctamente. Cuidado, lo va a hacer de pie, ¿ah? De pie no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es sentado o acostado. Y relajadito. Relajado. Por lo menos tienes que haber esperado unos cinco minutos. A ver, expliquemos aquí cómo lo vamos a colocar. De repente tienen este tipo de tensiómetros en su casa, ¿verdad? ¿Cómo, dónde lo ubicamos y todo? Ok. Cuando tú ves esta manguita de hule, va hacia la parte interna del codo, hacia el área de las arterias. No es necesario que tengas tanta precisión. ¿Qué dicen arterias? Si estás con uno manual, con la pera, comienzas a poner presión. Esta manga comienza a inflarse. Normalmente lo llevamos unos 30 milímetros por encima de lo calculado. Ya. Entonces calculamos que podrías tener 13. Subimos la presión hasta 160, se libera la válvula muy despacio, poco a poco. Y va a haber un zumbido o un sonido. Ese es el número de la presión más alta, el nivel más alto, la sistólica. De ahí continúa el latido y hay un momento que desaparece. La diastólica. Esa es la baja. Ok. ¿Cómo debo estar sentada? Con las piernas no cruzadas. No cruzadas, las piernas normales. Descansando en el espaldar. Ok. Sin hacer puño. Ok. Sin hablar. Ok. Siga hablando usted porque no puedo hablar. Claro. En este momento nosotros estamos usando una máquina automática. Funcionan muy, muy bien. Las personas que se toman la presión en la casa es ideal. ¿Por qué? Porque hay la presión de mandil blanco o bata blanca. Hay personas que están muy bien, van al consultorio médico, ven al doctor, ven a la enfermera y la presión se disparó. Entonces ellos, no están en capacidad de hablar todavía, ellos en su casa se hacen unas dos o tres tomas. Lo ideal es tomarse la presión unas dos o tres veces en ese momento y de ahí una vez por semana, si es que tienen la tendencia a la presión más elevada. O sea, caso contrario, simplemente una vez por mes. Ok. Aquí nos dan las mediciones. Aquí yo ya dejé sentir el latido. Ya. Ok, entonces. En ese momento ya va a marcar aquí 126 sobre 79. Normal. Perfecto. Y tu presión regularmente va a ser más baja porque en este momento estamos en actividad. Claro, y siendo yo soy hipertensa. En todo caso, doctor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok. Manos a la obra, ahora sí. Mira, ¿cómo no controlamos si la presión se comienza a elevar? Posiblemente es por retención de agua por el sodio. Los enemigos de sodio, calcio, magnesio y potasio. Ok. En comidas, guineo. ¿Lo consumo a qué hora? ¿A cualquier hora? Cualquier hora en la mañana o en la tarde es rico en magnesio, rico en potasio. Automáticamente va a eliminar sodio. Perfecto. ¿Qué más tenemos? La carambola. La carambola o la grosella china. La grosella china. Perfecta para disminuir la presión arterial y disminuir la grasa al interior de las arterias. Cuando las arterias se van disminuyendo en su grosor, es como una manguera. Tú la presiones y el chorro de agua va más lejos. Así es. Si nosotros, debido a la grasa, hacemos que nuestra arteria sea más pequeña, va a ir más rápidamente, más presión. Entonces, esto de aquí, lo que estamos diciendo, este ojo, es para cuando tenemos la presión alta. Usamos la mejorana. ¿Cómo lo usamos la mejorana? En infusión. O hay aceites esenciales de mejorana, de amamelis, de lavanda, las cuales te las puedes aplicar a nivel del pecho o de las sienes. Funciona muy bien para ir bajando la presión. Ok. Esto estamos hablando, cuando colocamos estos aceites esenciales, es cuando ya la presión me la he tomado y veo que está alta. Sí. Coloco. Tú ya notas que normalmente se te está elevando, entonces tú de esa manera contrarrestas. Para evitar hacer mi hipertenso. Exactamente, no llegar a la hipertensión. Ya, perdón. Y si yo ya soy hipertensa, puedo, en el caso, tomo mi medicación, pero para bajarla más rápido. Exactamente. Pero, sigo con la medicación. Uno de los peligros es que las personas dicen, voy a consumir omega 3, desinflamo mis arterias, la presión baja, dejo de tomar el medicamento. No, no se le ocurra. Tiene que ser monitoreado por un médico. Un cardiólogo. Ya. Seguimos. El apio. Esto también, para bajar. Seguimos para bajar. Para bajar. El apio, tú consumes cuatro tallos diarios de apio, la presión va a bajar 10 puntos tranquilamente. Perfecto. El omega 3, aquí lo hemos visto en las nueces, también tenemos en el salmón. El omega 3 desinflama el cuerpo en general, y especialmente arterias y venas, bajando el colesterol. Ok. Tenemos el tomate rojo también. Rico en potasio. Perfecto. ¿Qué pasa con estos de aquí? También, todo esto es para bajar la tensión. Exactamente. Perejil, ajo, se funcionan muy muy bien. El ajo particularmente es un normotensor, ya sea que la presión sea alta o ya sea que la presión sea baja. Ok. Yo quiero preguntarle algo, doctor. ¿Qué sucede si yo tengo la presión baja? Normalmente, este, dicen, bueno, te acuestas y levantas las piernas. ¿Qué otro tipo puede darme usted? A través de la suplementación. Podemos utilizar guaraná, tenemos una de las botellitas por ahí. Ya. Vitamina E, una dosis de 400 o de 1000 unidades diarias, te funciona muy bien. Ya. Podemos usar el café. También. Ahí si viene el café perfectamente, o una bebida energizante, o una gaseosa. Aunque lo de la gaseosa, debido a la fructuosa, no sería lo ideal. Ok. Perfecto. Hay personas que cuando se sienten agotadas, adormiladas, toman un caramelo. Ajá. Y se sienten mejor. Ajá. Puede ser que el azúcar esté baja. Ya. O puede ser la presión. Nosotros hablamos de que la sal sube la presión. Sí. El azúcar también. Ok. Perfecto. Ya lo sabe, si usted es hipertenso, cuidado y deja de tomar su medicación por irse por la medicina complementaria. No, 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 no. Mala idea. Mala idea. Vamos a tomar medicación, como nos dice el médico, ¿sí? Nuestro cardiólogo, y a su vez vamos a complementar con la alimentación. Sí. Reducir el estrés. Sí. Dormir bien, disminuir el peso, adiós cigarrillo, adiós contaminantes, café y comida chatarra, comida con grasas. Comida sana. Comida sana. Así como una dientita cambiamos ese hábito alimenticio. Muchísimas gracias, me agradezco, doctor.